...donde no estoy feliz... Presenta Nueva Jarra Nativa, perfecta para la heladera. ¡Ah, qué bien! ¡Qué buena música! ¡Qué bueno! Para recordar, como dijimos hace un ratito nada más, que ayer se cumplieron 100 años del momento en que Carlos Gardel se presentaba en el consulado uruguayo en Buenos Aires, afirmando que había nacido en Tacuarembó un 11 de diciembre. Va a haber una exposición al respecto de estos documentos y muchas actividades más. Y por eso recibimos a Martín Borteiro, asesor de Vivitango de la Intendencia de Montevideo. Es un placer que estés aquí. Gracias, bienvenido. Un placer enorme. Bueno, como dice, ¿no? Está certificado, firmado por Carlos Gardel hace 100 años. ¿Está autentificado? Digamos, a partir de ese primer documento, no sé si es la palabra autentificados, es como la partida de nacimiento, que él, porque, o sea, Gardel era un indocumentado. Con más de 30 años, Gardel no tenía documentos, cosa que era bastante común en la época. Seguro. Era bastante común, ¿no? Países de mucha inmigración masiva que llegaron y demás. Él había venido a Uruguay varias veces ya, incluso había hecho la escuela acá, después había ido a Buenos Aires. Y se pasaba a la frontera, él tuvo en un momento un documento medio provisorio que había conseguido por también cuestiones de amiguismos y cuestiones de ese tipo. Pero él se entera en un momento de que había una ley consular que era de la época de José Baciordóñez, de 1906, que se había ratificado en el 17. Y en el año 20, cuando Gardel ya estaba creciendo en popularidad e iniciando una carrera como solista, porque hay que tener en cuenta que Gardel se separa de Razano en determinado momento porque Razano tiene problemas con la voz. Entonces, ella está necesitando un documento, digamos, más serio, más legal, con más contundencia para después sacar los demás documentos que vendrían para realizar los viajes. Y entonces se presenta el consulado uruguayo, presenta dos testigos uruguayos, uno es José Razano y otro es Juan Laguisquet, que siempre estoy por averiguar quién era, porque era un comisario de la policía de Montevideo, que es uno de los testigos que presenta Gardel ahí en Buenos Aires, un comisario de investigaciones. Y bueno, y declara, nací en Tacuarembó, en 1887. Un 11 de diciembre. Un 11 de diciembre, hijo de Carlos y María. Gardel, dice. Hijo de Carlos y María, ambos fallecidos. Hay que tener en cuenta que Berta Gardez, digamos, la... Ahora, si fue él que se presentó y dice esto. Él declara por su propia voluntad. Él lo declara. ¿Por qué se pone en duda? Claro, porque, ¿qué pasa? Él, este... Esa pasa a ser su partida de nacimiento y a partir de ahí saca todos los documentos legales, cédula de identidad, después se naturaliza como argentino y saca los pasaportes y demás. En todos los documentos que manejó en vida hasta el día de su muerte, manejó siempre esos mismos datos porque era su partida de nacimiento, era esa. Después de muerto Gardel, hay que tener en cuenta que Gardel muere en junio del 35 y no vienen enseguida los restos al Río de la Plata, digamos, que ahora están en la Chacarita. Pasa como un año y pico. En todo ese año, evidentemente, toda la fortuna de la herencia de Gardel iba al fisco, porque él no tenía herederos, ¿verdad? Entonces, ahí aparece un testamento, un tipo de testamento que hoy no vale más, pero en aquella época valía, que es lo que se llama el testamento hológrafo, que es un testamento que uno puede hacer en un papelito y dejarlo en un libro y si alguien lo encuentra, lo encuentra. En aquel momento, ese tipo de testamentos eran valios, ahora no lo son. Pero en ese testamento, ahí dice que en realidad no se llama Carlos Gardel, que es hijo de Berta Gardes, que se llama en realidad Charles Romual Gardes y que nació en Toulouse en 1890 y que le deja todos sus bienes a su madre. Eso es lo que aparece en ese testamento. Y ese testamento se adjunta con una partida de nacimiento de Toulouse y se valida todo eso y puede heredar Berta Gardes. ¿Y ese testamento dónde lo encuentran? Ese testamento lo presenta su apoderado en ese momento, que Razzano ya no era el apoderado de él, era Armando Defino, que fue en la última etapa de Gardel el apoderado. Pero hay una curiosidad ahí. Gardel se pelea por problemas económicos con Razzano, entra Defino como apoderado. Defino es el que arma todo este testamento, va a buscar a Berta Gardes, que ya se ha habido parafrase, la trae, hereda a ella y ella automáticamente hace un testamento igual y le da todo a él. Y después él le da parte a Razzano. O sea, se empieza a dar como una sucesión de reparto, digamos, de todo lo que generaba de Plata Gardel. Pero todo eso después de muerto, entonces se construye toda esa historia. Y en ese lapso, desde que muere Gardel hasta que vienen los restos, se construye desde la prensa, desde el diario Crónica y otros medios, toda una historia de Gardel, del francesito, del hijo perfecto, de la madre perfecta, se va elaborando toda una... que va armando toda la historia oficial, que después es la que perdura hasta los años 60, más o menos, como Gardel francés, digamos, y cuestionable. Después empiezan las investigaciones en su momento de Ablis, que es un periodista de Erasmo Silva Cabrera, del Ereo del País, que empieza a tirar de la madeja para descubrir todo lo que había pasado con todo lo de Tacuarembó, digamos. Pero bueno, un poco esa es la explicación. Yo creo que en realidad es un gran fraude económico al Estado argentino, al fisco. Y bueno, están involucrados. Leí Samo, Razzano, Canaro, que era el presidente de Sadaic. Un poco lo armaron entre ellos para poder heredar todo lo que generaba. Y ahora los derechos de su música, ¿a dónde van destinados? Bueno, ya hace 85 años de la muerte, o sea que hay cosas que pasaron al dominio público. Otras no, porque el tema de las películas es más complejo. Hay reestrenos y reediciones y las empresas han ido comprando. Sé que, por ejemplo, ha habido casos de gente que ha puesto cosas en YouTube, por ejemplo, y ha tenido problemas con los derechos de ciertos fragmentos de películas. No sé exactamente lo de las películas, cómo está manejado, porque es de la Paramount y eso viene por el lado de las grandes empresas norteamericanas. Ahora, todo lo que hizo acá, lo que grabó para las empresas, Odeon y Víctor y todas las regionales, ya 85 años después de muerto, ya pasa a dominio público. Ahora, con todo esto que vos nos contás, ¿no? ¿Seguirán debate su nacionalidad? ¿Se seguirán zanjando cosas? ¿O, de alguna forma, tenemos que poner el moño así y ya está? Sí, yo creo que en realidad es anecdótico, divertido, porque hay gente que se apasiona con esto. Hay que tener en cuenta que lo más importante de todo es lo artístico de Gardel, ¿no? O sea, siempre que vamos a hablar de Gardel terminamos hablando de esto, pero lo más importante es lo que fue él como artista y, en definitiva, no importa tanto el lugar donde nació. Eso es lo más importante. Y hablando de lo artístico, ¿qué lugar querés que ocupa en el tango? No, para mí es la figura más importante, artística, digamos... Indiscutible. Indiscutible de Río de la Plata, porque es impresionante lo que logró desde el principio del siglo, cuando él toma la influencia del payador, del cantor criollo, del inicio del teatro con el circo criollo, lo que son los... la escenificación que se hacía en el circo criollo, de que es el comienzo del teatro rioplatense. Toda la influencia que él tiene de lo que es la ópera, ¿verdad? Él tenía una inclinación total a escuchar a Tito Rufo, a Enrico Caruso, a él le gustaba eso. Y hay una anécdota muy linda que la escuché hace poco de Mario Pardo, un guitarrista uruguayo que lo conoció en los comienzos a Gardel. Y en Buenos Aires estaba un maestro de Enrico Caruso, que era el maestro de Yuli, y se lo llevan a Gardel, jovencito, para que lo viera un poco, lo aconsejara, le ayudara a importar la voz y no sé qué. Entonces dijo el Tano, dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vene, 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 que cante, ¿no? O sea, quiero ver. Y cantó una canzoneta, y cuenta Mario Pardo, que se emocionó muchísimo el maestro de Yuli, y dijo, no, no tocares, no tocares, es un caruso en blanco. O sea, preferible que no se le enseñen, déjenlo así como está. Y creo que ahí está la clave de Gardel, porque con toda esa capacidad natural que tenía. Autodidacta total. Autodidacta. Toma del payador lo mejor, del cantor criollo lo mejor, de la canzoneta lo mejor, y de todo eso hace algo, hace algo que inventa. Quizá consciente o inconscientemente, no se sabe, pero lo aplicaba. Intuitivamente fue un creador y un innovador, y estuve muy atento también a los cambios tecnológicos, porque él empieza a grabar en esas bocinas cuando no había micrófono. Después, en el 17 ya hace una película muda, como actor, o sea, él se interesa por el cine y por la escena. Después, cuando comienza la radio, es el gran impulsor de la radio. Incluso acá en Radio Carve, en el año 33, le dio un espaldarazo notable a la radio telefonía uruguaya. Pero después, cuando el cine sonoro empieza, hace los primeros cortos sonoros de la Río de la Plata, y él se da cuenta que por ahí está el camino de él. Por eso se va a Francia a buscar el cine y después a Estados Unidos. Eso su apuesta va para ahí. O sea, siempre tuvo como una visión de esos cambios tecnológicos que hubo. Él estaba muy atento y tenía muy claro para dónde ir. Martín, saliendo del Río de la Plata, ¿qué tanto se lo conoce a Carlos Gardel en el mundo? Bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo he conocido gente que es fanática de Gardel en todas partes del mundo y que de repente no tiene conexión cultural con nosotros y que un día pasó por un mercado de pulgas y escuchó un disco, una canción, y le llamó la voz sin conocer el idioma de repente y después se vuelve fanática de Gardel. Sin conocer un poco esta puja que decimos, argentino, uruguayo. No, no, porque acá nosotros a veces enfocamos mal. Me parece que a nosotros nos gusta defender la cumparsita de Uruguay y creo que está bien y tiene que ver con la identidad nuestra. No es lo mismo para nosotros que Gardel haya nacido acá que no haya nacido. No es lo mismo. Para nosotros creo que hace a nuestra identidad que haya nacido acá. Me parece que lo tenemos que resaltar como lo estamos haciendo. Pero también a veces nos gusta como ganarle un partido de fútbol a los argentinos. Y me parece que si entramos en eso nos estamos equivocando. Cuando en realidad el tango es un fenómeno del Río de la Plata y Gardel en un momento, por ejemplo, era muy hábil declarante, ¿no? Le preguntan sobre la nacionalidad y dice, bueno, un artista es como un hombre de ciencias, la patria es donde recibe aplausos. Ya que insiste de Tacuarembó, dice. Pero en realidad él tenía esa visión. Soy rioplatense como el tango. O sea, él tenía la visión de... Argentina también le dio mucho. Entonces también lo sentiría como también, ¿no? No, Gardel quizás no hubiera sido Gardel si no hubiera sido por lo que implica una gran ciudad. Hay que entender que, por ejemplo, Gardel empieza a grabar en 1910, 11, y recién en Uruguay se empieza a grabar en el año 40 y pico. Claro. O sea, si no hubiera sido por la gran ciudad de Buenos Aires, por la industria que había detrás de la ciudad, Gardel no hubiera podido desarrollarse como lo hizo. Pero él tenía una intuición fantástica para lo artístico y creo también que adoraba la ciudad de Montevideo. Venía permanentemente, tenía muchos amigos, verañaba acá. Pensaba vivir acá, en los terrenos que compró en la calle Pablo Podestá. Él planificó su casa acá, que fue su única casa que, bueno, no la pudo ver terminada. Pero él adoraba la ciudad de Montevideo, grabó más de 50 autores uruguayos. O sea, hay que tener un sentido común también. Cuando uno pone todo esto sobre la mesa de la nacionalidad, hay que mirar las cosas y entender. Para un artista de otro lugar, tener tantas vinculaciones con Uruguay, tantos amigos acá, tantas cosas que lo unen con Uruguay. ¿Y esa casa que está en Malvin? Bueno, por un lado está Villa Yerua, que es la casa donde Gardel veraneaba, que era de Francisco Másquio, el que le cuidaba los caballos a Gardel. Era un chalet de los años 20, de los poquitos que quedan, o no sé si el único. Y Gardel ahí venía a veranear. Como le gustaba esa zona, años después compra los terrenos, Playa Verde, un poquito más allá, donde empieza a edificar, a construir su casa, que no la logra ver terminada. Pero una casa que ahora es un centro de rehabilitación. Esa casa tenía una sala de música, una cancha de paleta vasca, un estilo Art Deco divino. O sea, la había pensado para vivir ahí, cuando se retirara. Una casa fantástica. Incluso están esas famosas fotos de él en la playa La Mulata, que fue cuando fue a ver las obras de la casa. Él pensaba vivir acá. Fue a la escuela, vino a la escuela acá, de chiquito, y pensaba retirarse y vivir acá. ¿Por qué el mago? Igual, el mago por la magia. Todo lo que tocó fue como un mago. O sea, dónde pisó, dónde estuvo, a quién le firmó algo. Y por la voz, ¿no? Por la magia de su voz. Creo que es un artista que tiene la capacidad de... Se conoce poco, en realidad, porque grabó más de 400 temas. Todos los temas, desde lo más dramático hasta lo más humorístico, siempre le da el énfasis justo. ¿Y cuánto pesa el intérprete? Muchísimo, muchísimo. Un intérprete sensacional, porque él pasa, por ejemplo, de lo más dramático, como se puede ver en las películas, por ejemplo, a cantarte con una sonrisa en 10 segundos. Y para todo tiene el tono justo. O sea, ni es exagerado, ni cae en una cosa haciendo alarde de la técnica. Siempre le da justo en el tono. Cuando uno lo ve en las imágenes, dice, nació para esto, ¿no? Porque realmente, como que tiene una oriola particular, ¿no? Un fuerte, además, una elegancia. No, la época de Nueva York, que es esta última, realmente estaba en un punto máximo de madurez, porque además Gardel fue cambiando. Fue como pasando de tenor a varítono, digamos. Uno escucha un mismo tema que lo grabó, por ejemplo, a Mi Noche Triste, que es el primer tango canción. Lo escucha en el 17 y lo escucha 10 años después, y es más dramático, más pausado, más grave. O sea, ahí se ve cómo él va cambiando. Fue un artista en constante transformación y en desarrollo, en madurez. ¿Y cuándo nace aquello de que el mago cada día canta mejor? Bueno, eso fue un periodista, un periodista argentino, Jorge Julio Nelson, que es autor de algunos temas, que homenajeó mucho a Gardel después de muerto, y le puso esa frase en un momento, bueno, que cada día canta mejor, y quedó, ¿no? Pero tienes muchas frases, Gardel, ¿no? De esos al criollo, el mago, cada día canta mejor. O sea, todas son cosas de perfección que ha ido cosechando en todo este tiempo, porque cuando uno se mete cada vez más en la parte artística de Gardel, se va dando cuenta de la dimensión de la carrera artística, ¿no? Claro. Martín, háblanos de la exposición que se está realizando y si hay algunas otras actividades más. Sí, bueno, ayer se estrenó en la Sala Cita Rosa esa exposición de documentos que mandaron desde el Museo de Valle de Edén de Tacuarembó, que por primera vez se exhiben en Montevideo, que parten de ese documento inicial, que se cumple en 100 años, del Registro de Nacionalidad, y bueno, y todos los documentos sucesivos más importantes que manejó en vida él. Y se presentó ayer también el sello conmemorativo de esta fecha, por el correo uruguayo, y nosotros desde la División Promoción Cultural de la Intendencia presentamos dos afiches que van a quedar, en principio van a quedar fijos ahí en la sala, que uno con respecto a la actuación de Gardel en el año 31, en la Sala Cita Rosa, que era el cine y teatro Rex en el momento, y la presentación para Uruguay del estreno de las películas El Día que Me Quieras y Tango Bar, que se da 15 días después de la muerte de Gardel. O sea, muere Gardel y 15 días después se estrenan esas películas ahí en esa sala. Entonces, para poner en valor lo patrimonial que tiene esa sala hermosa, que es la Sala Cita Rosa, entrar y decir, bueno, enterarse de que efectivamente ahí cantó Gardel y que de ahí se estrenaron esas películas. Van a quedar esos afiches allí. Bueno, muchísimas gracias Martín por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, bello.